Aquí me voy, me voy a comentar desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar pues clipazos extraídos de los directos Bueno, ya sabéis, enfados, momentos top, risas, vaciles Lo veo siempre en los directos, ya sabéis Así que nada, os recomiendo pasaros Tenéis un link en la descripción por los directos Y ya, os dejo con el vídeo, disfrutadlo Bueno, que no plantaré, que yo no me puedo mover, que me he quedado pillado A ver, si plantan en B mejor, eh Sí, van a plantar en A, eh Bueno, sí, este muerto, muerto Y no camino Perdona Nada, los hakes ayer tardarán un poco más, eh, chicos, suelen tardar Saludame, por favor, ningún streamer me ha saludado en vivo Eh, no, eh, Mewel, viste Y ya va, yo te pongo la base, venga Repárate, eh Yo te pongo la base, va, por Esto lo conseguimos Porque todo el circo Lo digamos ayer Joder, que si hay gente en open area, tú Matados Este clip tiene copyright Así que os pongo yo el sonido Pum Pum, wallbang Jaja, soy el mejor Buah, que tiraco Bueno, el smoke, el mute Dos en rotación Frank Me he hecho la del Capri, eh Me acabo de hacer la del Capri ¿Está en la apertura? Ya está, ya está ¡Me he hecho la del Capri! ¡Vamos Capri, esa va por ti! En la esquina de las caleas Vete circulando, Brak Luego tienes a Mozzi Justo al lado El Mozzi, si no lo han curado, estaba a uno de vida Vete al Bridge, vete al Bridge ¿Eh? Vete al Bridge, vete al Bridge Voy Vale, estoy seco, estoy pegado Vale, a ver Me caigo, mierda Mira que me ajusta, ¿no? Sí, la base Estoy, eh Al fondo Vale Métete a plantar ¿Full? Plantao ¿Tumbado? Está tumbado Uno de ellos ¡Vamos! ¡Comedme los huevos! Yo soy impredecible Como un embarazo ¿Te puedes decir que te comes las bolas? Sí Como el chiste Abuela ¿A ti dónde te gustan los huevos? No, comela ¿A ti cómo te gustan los huevos? Pues reboten aquí Me puse a la ley ¿Qué? Tío Que no, tronco ¿Qué puta mierda de juego es este? Tío O sea El único que se le gusta el comando Tula De vez en cuando Como mierda tiene tantas cartas Pues de comprar Coño Remove de la partida por BattleEye ¿Quién? No jodas Que han Uno del otro equipo ha sido Eliminado por el BattleEye ¿Verdad? Pues un hacker que nos acabamos de quitar ¿Qué? ¿Amarillas? 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 ¿Cómo nos ha muerto? Jim muerto Una, eh Sofía muerta Dos de las ventanas muertos Dos de las ventanas muertos Ese era Kapkan Probablemente Ah, no, no, no tengo nada Joder, como estos nos ganen Eh, si quieres yo te puedo avisar Bueno, siempre Muchas veces Oye, ¿vas a venir Enrique? ¿O te tenemos que tirar del carro también el menú? Espera, espera Está abriéndose el juego Ya sabes que la primera vez La primera vez Siempre duele, ¿no? Trofeos Es que le veo fallar todo Muerta Nada, solucionado ¿Has visto el anime? No, 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 no Bueno, espérate Aguanta, eh Te puede tirar la impacto Y ya está Sí, sí, aguanta Aguanta Tírala en tres Dos Uno, tírala Ventana esa de TV Buenísima No ha sido la mejor impactos Eh, ¿te voy? Vale, la carona salta Vale, ahí estoy Dejan ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé Irá para baño No he escapado Muchas gracias por el rayadito Tengo 50 esclavos Trabajando en mi sótaro Para mis vídeos Esta vez sí que Coge un montón de rabos, ¿eh? ¿Cómo sabes que estoy en esa? Lo más lindo que el ¿Cómo? Doce Tre A A A ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 todo que me han caído en la cabeza, tú Ojalá me llovesen los culos así en la vida real Buah, perfecto, tú Es que qué bien se me da esta mierda, tú Porque calculo la puta Pues te caes tú, por gilipollas Mira, está aquí mirando en plan La ha empujado, qué hijo de puta Qué mamón No empujón la ha metido Tú, eres un cabrón, te voy a mandar a la mierda Te rompé todos los escudos ¿Muerto, Bill? Entro Es lo de gollo que están aquí Una trampilla Mute Buenísimo No, la otra bomba Vale Es como dar una vuelta en el parque Ya empezamos, tío, ya empezamos Pero ¿cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo lo hace? Dale No, no puede ser No, no lo creo, Capri Qué cagada ¿Qué le ha hecho? ¿Por qué no lo has disparado? Si no te veía Claro, lo he disparado Lástima No, 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 no Lo he parado bien, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no 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 ¡Gracias!